Muy buenas, pues este es el segundo vídeo sobre la iluminación del NanoRiff ya ha pasado un tiempo prudencial desde la incorporación de los últimos corcorales más de un mes y porque estamos ya a 2 de septiembre y entonces ya es un tiempo en el que se puede ver un poco como ha ido evolucionando y que tal con esta iluminación lo que se ve en pantalla es una hoja de este donde tengo la configuración de como tengo los horarios y los porcentajes en las pantallas de iluminación como se puede ver en lo que es la parte de la urna principal he llamado A1 y A2 a una de las pantallas blau de LED y B1 y B2 a la otra pantalla el 1 sería el canal de blancos y el 2 el canal de azules en el canal de blancos tengo puesto un 60% pero bueno, es un porcentaje que lo tengo puesto un poco aproximado o sea, yo lo que es el ajuste es con un potenciómetro entonces yo más o menos he visto en qué posición no hay luz casi no hay luz o la luz está prácticamente a cero en qué posición está la luz al máximo y más o menos en la posición en la que está es casi un poco más de la mitad lo que sería el 60% pero 60% si el ajuste fuera lineal que eso sí que ya no lo sé no sé si el ajuste es lineal, es logarítmico no sé cómo es el ajuste en posición pues correspondería aproximadamente a un 60% he hecho un cálculo aproximado de los vatios aunque no es relevante el tema de los vatios porque lo que habría que tener en cuenta son los lumens pero bueno, tengo puesto abajo pues en función al porcentaje a qué vatios del total equivaldría y bueno, pues ya se ve que durante 4 horas tengo, digamos, el máximo de potencia con esos 28,4 vatios luego baja un poco en potencia y luego, bueno, luego va bajando progresivamente en potencia excepto en la primera hora que tengo puesto 13 vatios porque es la iluminación PL de Blau y claro, al ser un PL es a piñón fijo entonces claro, el PL es de 13 vatios no lo puedo ajustar entonces como el primero que enciendo es el PL pues se encienden los 13 vatios de golpe luego hay un lapso que está solamente una de las pantallas LED que serían esos 7, casi 8 vatios eso produce un salto que lo que hace es que en los corales pues de repente se abran y luego como que se cierran un poco por ese, digamos, ese cambio un poco hacia menos y luego ya viene ya él incrementa los 15, 16 vatios y luego ya los casi 29 de la parte central del tiempo de iluminación esta parte, pues ayer la he cambiado entonces he hecho una nueva configuración para que sea un salto más progresivo que es el que voy a mostrar ahora bien, aquí se ve la nueva configuración en la que primero lo que hago es encender una de las pantallas LED y entonces durante las dos primeras horas está más o menos con casi 8 vatios luego enciendo la segunda pantalla LED y ya pasaría a casi 16 vatios y luego ya de ahí paso a encender la pantalla PL y entonces ya por eso se va casi a los 28, 29 vatios entonces este es un encendido como más progresivo sin saltos luego una vez que pasan esas 4 horas con la iluminación prácticamente a tope empiezo a hacer la reducción entonces apago primero la pantalla de PL de los dos tubos azules luego se queda con las dos pantallas LED luego apago una de las pantallas LED y se queda luego solo con una entonces pasaría de 28, 29 vatios a los 15, 16 y luego de ahí a los casi 8 entonces así creo que queda un poco más progresivo lo que es el encendido y esta es la combinación que tengo puesta pues desde hoy sábado y bueno, pues así es como está actualmente la iluminación bueno, que prácticamente es como estaba antes y entonces ahora voy a pasar a mostrar cómo se encuentra el acuario cómo se encuentran los corales y de esa manera ver en este tiempo que ya el tiempo que ha pasado ya es un tiempo largo de cerca de un mes desde las últimas introducciones y se puede ver mejor un poco pues cómo les ha afectado esta iluminación si para bien, si para mal y eso es muy bien pues aquí tenemos ya lo que es el acuario principal y ahí se ven como el estado de los corales en general es bueno bueno, hay de decir que hoy por ejemplo la colonia de Zuantus morados pues está contraída no sé exactamente el motivo pero bueno vamos a fijarnos en el resto de corales que es donde se va a apreciar pues cómo ha sido la evolución voy a enfocar un poco la parte baja y por ejemplo aquí se ve en los Zuantus dorados el crecimiento como hay bastantes más cabezas de las que había en un principio allá hace ya dos meses largos o más que las metí esta es la clavularia que bueno está también más o menos bien en general los corales pues el crecimiento no es que sea espectacular tampoco es algo que busque con esta iluminación pero lo importante es que no han ido a peor esta es la colonia de los Zuantus morados que hoy pues no no se me están desplegando bien así que se ve ahí un poquito de ciano que es lo que me sale justo en esa zona esta es la roca de las algas aunque ya hay zonas que no tienen algas porque he metido unos nuevos caracoles que parece que se la van comiendo aunque es un proceso lento esta es una de las caulastreas esta es la colonia más más grande estas serían son las eufilias esta es una está completamente abierta y esta es la otra parece parece una 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 anemona por el movimiento aunque es un coral duro de pólipo largo luego tenemos aquí la esnafora que sería de los coralis que tengo pues yo creo que el más complicado el más delicado o sea de los que tengo el más difícil está completamente abierto y en principio pues así le puedo dar un poco más de zoom ahí ya no ahí está bien en principio pues yo lo veo bien donde he notado el mayor crecimiento y se ve claro y se ve no hay más que buscar alguno de los primeros vídeos de la introducción de los primeros corales es en la montipora la montipora es el coral que se ve que más ha crecido bueno yo por la cámara se ve como de color marrón yo visualmente lo veo casi de color rojo sabón un rojo es más bien por el balance de blancos voy a ver si puedo ajustarlo un poco sería algo parecido así igual demasiado cargado pero bueno yo creo que este sería un poco el color igual un poco más tirando a rojo que a marrón pero bueno ya se ve como ha ido creciendo por los bordes y es en el coral que más claro veo que ha habido crecimiento aquellas manchas blancas que le hice por el tema de echarle agua con burbujas ya se le han quitado eran por esa zona ya no las tiene y bueno pues lo he dicho esta iluminación se puede mejorar y los corales seguramente estarían mucho mejor pero yo creo que es suficiente o sea van bien con ella yo no veo que vayan a peor van a mejor puede que el crecimiento sea más lento pero tampoco busco crecimiento y tampoco necesito que crezcan muy rápido porque tampoco tengo mucho espacio es una visual del lateral para que se vea un poco lo que es la la montipura y ahí se ve como ha ido anchando por la derecha y un poco por la izquierda y también por los lados o sea en general ha ido creciendo a todo su alrededor voy a meter un poco de zoom ahí sería ahí es donde el mayor zoom que puedo meter ahí se ven los pólipos en superficie cortos y esas pequeñas manchas como rojizas o marrones por los bordes es por donde va creciendo y anchándose cada vez me está dando más sombra a la parte baja aquí tengo también este otro coral que también va bien la ofilia vista desde el lateral y este grupo de cinco cabezas de la caula estrella aquí abajo puse una pequeña colonia de zoantus morados y ya se ve como van naciendo algunas más esta es la roca de las algas y en algunas zonas ya no hay algas porque han pasado los nuevos caracoles que he metido son caracoles tectus y son los que me están comiendo las algas de esta roca aunque veis de espacio pero bueno poco a poco ahí se ve un poquito de ciano todavía no me la he quitado de encima y bueno pues esto es un poco como va el tema de la iluminación en este acuario de la iluminación y de la iluminación